Y como estamos haciendo esta movilización, es muy importante recordar que la justicia para los pueblos es justicia climática. Entonces vamos a hacer un conteo por la justicia climática, pero también por nuestros compañeros, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¿Nos haces el conteo? Ya lo cansamos. Si quieren juntarse acá también, compas. Aquí en el Antimonumento, a nuestros hermanos y hermanas, compañeras, compañeros desaparecidos, los compañeros desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, pues honramos su memoria, honramos también los corazones de sus familias, de sus ancestros y ancestras que defendieron su territorio, que defendieron la escuela normal rural y en este momento a las que nos queremos honrar, porque son la muestra de la resistencia. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Gracias.